¡Suscríbete al canal! ¿Sabe cuánto va a pagar cuando se suba un colectivo o depende del colectivero? ¿Sabe el recorrido que va a hacer ese colectivo? ¿Sabe el recorrido que hace en la noche? ¿Se ha dado cuenta que cuando uno se sube una micro, micro que ojo, son renovadas cada cierto tiempo con plata del Estado, es decir, de todos nosotros, se le paga un privado para que renueve la micro. Cuando hay un video de un chofer saludando siendo amable es noticia, porque la tónica es que no lo sean. ¿Ese es el escenario? ¿O ha cambiado su forma de transportarse en este tipo de transporte en los últimos 12 años? ¿Qué es lo que sí se ha marcado? Pero, como el sistema es tan precario, tan precario, finalmente ¿qué se ha hecho? Que cualquier anuncio a uno lo ilusiona, a usted lo ilusiona, porque cualquier anuncio va a ser mejor de lo que tenemos hoy en día. De ahí que se explica lo que hizo la alcaldesa Karen Rojo anunciando un tren urbano para Antofagasta. Lo hizo en su última cuenta pública. Un tren urbano que lo iban a hacer junto con Ferrocarril Antofagasta. ¿Sabe qué respondió Ferrocarril Antofagasta? En realidad, lo que quiso decir en el comunicado de prensa que envió a los medios, no tenemos idea de qué está hablando esta señora. La alcaldesa también dijo que había un estudio de pre-factibilidad que dio positivo. ¿Sabe qué dijo Ferrocarril? No tenemos idea de qué estudio está hablando esta señora. Rápidamente, salió la diputada Paulina Nuis, y obviamente que en estricto rigor es casi su vocero personal, que es el intendente Antofagasta, a decir que esta idea era populista, que esta idea del tren urbano era populista. Sin embargo, lo invito a que hagamos memoria. La primera idea de metrotren en Antofagasta se inició con la época de Marcelo Hernando cuando era alcaldesa, hoy recordemos que es diputada, con el gobierno francés. Se invirtieron en estudios, se llegó hasta un punto donde Santiago dijo que esta idea no va. ¿Sabe qué pasó después? La misma parlamentaria que hoy trata de populista esta idea, que podemos coincidir, claramente no tiene ningún sostén técnico lo que acaba de anunciar la alcaldesa Karen Rojo, pero Paulina Nuis en su momento también anunció un tren, un tren rápido, que no solo era en la comuna de Antofagasta. En la época de campaña, ella anunció que iba a trabajar para que se construyera un tren que uniera Antofagasta, tanto copilla, calama y tal, tal, en un plazo de 10 años. Falta poco para cumplir ese plazo. ¿La has escuchado hablar de nuevo de esa idea de campaña? No, por una cuestión súper fácil, en general en las autoridades de Antofagasta, porque sale gratis mentira. O podemos, sin embargo, ir mucho más cerca que lo que fue la idea del metrocable. Otra idea que fue una venta de humo monumental, que en Timeline.cl, incluso también con el apoyo de Antofagasta Televisión, dijimos desde el primer momento que era una idea que era totalmente absurda. ¿Por qué? Porque nosotros no, porque lo dijéramos nosotros. Es porque conversamos en Medellín, con el jefe de operaciones del metrocable de Medellín, que veía este panorama que era inaplicable, este sistema de transporte en Antofagasta. ¿Pero qué nos dijeron en esa época? Valentín Volta, intendente, Waldo Valderrama, en serenidad de transporte, el creo Antofagasta, que es de donde salió esa idea, e incluso la presidenta de la República, como anuncio para Antofagasta, nos dijeron que sí se podía hacer. ¿Sabe qué pasó durante ese año donde supuestamente se estaba realizando el estudio? Las autoridades no contestaban el teléfono a los periodistas. Les daba vergüenza decir que se había bajado. ¿Y qué hicieron en esa época? Lo más cobarde que se puede hacer. No reconocer que el proyecto era inviable y decir que recién, después del 2020, había que ver si es que se podía volver a realizar. Cuando en realidad tenían que haber dicho que era inviable simplemente. Entonces, donde tenemos un escenario, donde sale gratis mentir, ¿qué es lo que tenemos en concreto? El mismo sistema precario de transporte de los últimos 12 años que es financiado con plata de todos nosotros, y además que tenemos de vuelta principalmente malos tratos, no sabemos el recorrido, no sabemos si es que van a cumplir ese recorrido y no sabemos si van a respetar los precios. Mientras que por un lado, lo que fue estos 12 años de autoridades, con un grado de fiscalización que fue prácticamente un chiste. Para concluir, ¿qué es lo que queremos los santofagastinos? Primero que ordenen lo que hay. No nos pongamos creativos al tiro, primero ordenen lo que hay, demuestren una mínima capacidad de gestión. Luego copiemos, por favor, copiemos las buenas ideas. Y luego creemos soluciones para Antofagasta. Porque a este ritmo vamos a seguir esperando dos años más para un sistema de transporte que es el que merece la región minera de Chile. Gracias por escucharme. Este es el espacio de Timeline.cl y Antofagasta Televisión.